Buenas tardes, buenos días o noches. Esto depende del momento en que estés viendo este video. ¿Bien? En este video particularmente, vamos a un poquito para... Ok, en este video particularmente venimos a hablar de un poquito de los Ryzen 3000 que salieron. ¿Bien? Ok. Si tú tenés la idea de comprarte una Mother, o sea, comprarte actualmente una Mother y un procesador Ryzen, o si ya tenés una Mother Ryzen y querés actualizarte a un proceso a la actual, vas a tener en cuenta... Vamos a... te vas a tener... vas a notarte con el problema de que vas a tener que actualizar a Dios. ¿Bien? Es un proceso que no está muy complicado realmente, pero atalle es que si tú ya tenés... Tenemos que tener en cuenta... Hay varias cosas que tenemos que tener en cuenta antes de... Primero, comprar una Mother, y si queremos ponerle una Mother, o sea, queremos ponerle un procesador actual, o si ya tenemos una idea de actualizar. ¿Bien? Lo que vamos a ver en este video básicamente es eso. Vamos a ver... Algunas cosas a tener en cuenta antes de comprar una Mother, ¿bien? O por lo menos al momento de actualizarnos a Ryzen, ¿bien? Yo estaba mirando esto particularmente, y esta es una Mother GA-A370 AM4, que está bastante económica. Pero si uno a 370 está muy económica, siento que el de doble está muy bien. Entonces yo estuve revisando acá estas características, ¿no? Bueno, acá tenía... este procesador es un procesador tentativo que yo tenía pensado para esta combinación, ¿bien? Que es un Ryzen 3 3200, ¿bien? Esta sería la combinación tentativa. Más o menos entre los dos componentes tendríamos un... más o menos unos 280 dólares entre Mother y procesador, ¿bien? Lo cual está bien. Es un rango de precios bueno para algo más o menos decente, ¿bien? Entonces me encontré con esta página. Esta página particularmente nos da la opción de... Esto es un PDF que ando derrotando a la web, ahí... Perdón, PDF no, es una tabla, el cálculo, ¿bien? Que nos dice particularmente que la compatibilidad de estos cuatro procesadores en particular con Mother's, ¿bien? Y en este caso, ¿qué tan buena compatibilidad tiene? ¿bien? En este caso, si nosotros queremos, por ejemplo, si queremos hacer 1C con este procesador, acá nosotros tendríamos que ir a esta parte de la tabla y aquí tenemos la marca, o sea que tenemos el chipset y la marca y los modelos, ¿bien? Aquí tenemos 570, 450 y acá tenemos la serie 300 también. Si nos fijamos acá, hay varias marcas y modelos. Entonces, yo pienso que si tú te vas a nombrar, o si ya tienes la Mother y quieres comprar tu procesador, lo ideal sería venir a realizar esta tabla, ¿bien? Y si vas a nombrar, no, también. Porque recordemos que actualmente la serie 500, que son los que vienen nativos para estos nuevos procesadores, solamente salió 570, o sea, únicamente salió lo que son las Mother de gama alta, ¿bien? No vas a encontrar como, no te vas a encontrar con una B550 o una, no sé, o una Mother más económica. Se van a encontrar solamente con Mother's de gama alta, ¿bien? Que son las más caras, ¿bien? Y también va a pasar esto, va a pasar que Mother's de buena calidad, en este caso, por ejemplo, a 370 esta, que como salió en la serie 400, como salió en la serie 500, bajaron básicamente el precio, ¿bien? Entonces yo le diría que si ustedes están pensando, no solo comprar cualquiera de estos modelos, sino comprar cualquiera de la serie 3000, ¿bien? Como sería un 3500, un 3400, un 3200 incluso, vengan a revisar esta parte de un batería, ¿bien? Aquí el detalle que nos da particularmente, y por el cual vamos a explicar los colores particularmente, incluso que, por ejemplo, aquí tenemos las 570 y acá hay algunas modelos que nos aparece en rojo y en naranja, ¿bien? Esto particularmente será, la explicación es bastante sencilla y es porque las... Recordemos que, en este caso, el 3900 y el 3950X son Ryzen 9, ¿bien? Y son procesadores que tienen un consumo de energía bastante alto, ¿bien? Este, si no recuerdo mal, tiene un TDP de 110 o algo así, ¿bien? Vamos a ver el TDP de este procesador, pero tiene un TDP bastante alto, ¿bien? Bien, aquí nos dice, consumo, TDP, 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 TDP predeterminado, ¿bien? Entonces, esto puede ser particularmente que, como esta, por ejemplo, que nos dice que soporta procesadores de hasta 95W, por ejemplo, creo que nos dice hasta 95W. No nos dice acá particularmente, pero tendría que decirnos que soporta hasta qué potencia soporta, ¿bien? Si nos fijamos, por ejemplo, vamos a ver, yo, nos fijamos esta que yo tengo aquí, que sería una 370, ¿bien? Que tenemos la 460, la 450, y aquí, digamos, para acá abajo, digamos, la 360. ASRock, ASUS, BioStar, Gigabytes, aquí tendríamos la, esta en particular sería esta, la 370 Gaming, ¿bien? Y si nos fijamos aquí, los dos modelos más grandes, están uno en naranja y otro en rojo, ¿bien? ¿Esto qué quiere decir? Que este no va a andar muy bien, y este que directamente no va a andar, ¿bien? Me salía por eso, particularmente por los modelos, ¿bien? Por más que después se han hecho en la parte de soporte, en este caso, la parte de especificaciones, nos diga que lo soporta, pero incluso nos dice que soporta el 3900 normal, nos dice que el 3950X no soporta, ¿bien? Esta es la lista de compatibilidad, ¿bien? Pero en este caso, la talla que viene, ya le digo, particularmente, como es de 105W, seguramente aquí está marcado en naranja por eso, porque se puede utilizar, pero no se puede hacer el clock, ¿bien? Por ejemplo, recordemos que en este caso, el naranjita en este caso, en esta tabla, indica que, indica eso particularmente. Funciona correctamente, requiere refrigeración, o sea, requiere mucha refrigeración y no recomendado, ¿bien? Por ejemplo, ¿bien? Bueno, aquí incluso nos da la variedad de stock y cosas por el estilo, ¿bien? Pero en este caso, el detalle sería ese, el detalle sería que, en este caso particularmente, este de aquí no es recomendado. O sea, este, en este modelo, esta placa particularmente no está recomendado para un 3900, por ejemplo, porque da problemas, básicamente. ¿Bien? Entonces, en este caso, ustedes quisieran comprarte algo para, esta madre, no, o sea, no se compren esta madre para, para un 3900. Comprase algo un poco mejor, o algo que esté dentro de esta lista de compatibilidad, ¿bien? Como por ejemplo, podría ser mismo, a ver, vamos a ver alguna 370 de otra marca, que sí podría ser compatible, ¿bien? Si podría ser, el detalle creo que era ninguna. Bueno, esta, la, en este caso, una AROC Fatality 370, estas harían verdes las dos, ¿bien? Y acá tendríamos, de GIG, de, por ejemplo, de ASUS, teníamos la ROC, la ROC, eh, CROSS, eh, CROSS, eh, CROSS 7, también, tiene soporte para el 3900. La, la, perdón, las, perdón, 6, y las 6 STREM, ¿bien? Y en el caso de, por ejemplo, de, eh, incluso tendríamos, si quisiéramos, podríamos ir por una RAISING X330 de marca BioStar, que tiene soporte para ambas también. Estas son bastante económicas dentro de todas. Acá creo, no sé si hay, pero estas son bastante económicas dentro de todas. Bueno, eh, a ver en New World cuánto valen, vamos a ver, vamos a ver cuánto valen. Y aquí en este caso de las BioStar, extrañamente las BioStar, eh, perdón, de las Gigabyte, no hay ninguna de serie, bueno, esta podría ser, esta serviría para 3900, ¿bien? La Gaming 5 o la Gaming K7, ¿bien? Aquí, por ejemplo, la BIOSTAR X360 GT, en este caso vale 156 dólares. Estamos hablando de que es una 360, ¿bien? 156 dólares, 157 dólares, precio internacional, ¿bien? Ok, y aquí, bueno, detalle sería eso. Si vamos a ir por un modelo de alta, de los más caros particularmente, es decir, un Ryzen 9, tendríamos que venir a revisar la compatibilidad. Pero además, en este caso, si no vamos por un modelo de gama tan alta, como sería uno de estos de aquí, sino que vamos a por algo un poquito más bajo, también nos sirve por el hecho de que sabemos que, si bien capaz que no es recomendado para gamas altas, sabemos que soporta la nueva generación, ¿bien? Y ahí ya teniendo una idea, revisando esta tabla, ya tenemos una idea de que nuestra madre, o la que nosotros queremos comprar, soporta la nueva generación, nos quedaría siguiente tabla, nos quedaría lo siguiente, ¿bien? En este caso, ir a la máquina del fabricante, ¿bien? Ir a la página del fabricante, buscar la parte de especificaciones, y en este caso, buscar las BIOS, ¿bien? Descargas, en este caso, y venimos a la parte de las BIOS, 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 acá tenemos BIOS 15. Aquí, por ejemplo, nos encontramos con las BIOS que salieron, en este caso, unas cuantas que nos salieron hace poco tiempo, ¿bien? La F41, en este caso, en la F40, en el caso de esta Gigabyte, nos dice que tiene agredor compatibilidad con la segunda generación, que es bacán, dice tercera generación, pero bueno, la serie 3000, se entiende que es la serie 3000, que es segunda generación, y aquí nos dice que se puede, en este caso, se puede actualizar utilizando, perdón, aquí nos dice las notas, nos dice que, tiene tres notas, la primera es que, para actualizar esta versión, pensamos en la versión 31, ¿bien? Entonces, tendríamos que actualizar primero a la versión 31, y después actualizar a la versión 40, ¿bien? Y aquí, particularmente, también nos dice que tenemos que tener actualizada, a la última versión, en este caso, también, una herramienta que se llama Update Tool, o SFW Update Tool, ¿bien? Nos dice la versión mínima que nos pide, y en este caso, nos dice, la tercera nota es que, esta versión del BIOS, da compatibilidad para, quita la compatibilidad para los procesadores Aklon, Aklon, y para los procesadores Aklon, ¿bien? O sea, para los procesadores, los Aklon, en este caso, los AMD, los, los, la serie A, 9000, y para los Aklon, en este caso, sería, por ejemplo, el Aklon 200G, ¿bien? El Aklon 200G, ¿bien? El Aklon 200G, 210, 220, cuando nosotros actualizamos a esta versión de la BIOS, no van a poder, se van a poder utilizar, y esa es la explicación, es bastante sencilla, y es porque, hay algunas de estas MADERS, algunas de estas BIOS, que tienen, son de tamaños muy pequeños, ¿bien? Hay otras BIOS, más grandes, pero hay algunas que tienen tamaño muy pequeño, entonces, no le dan, tamaño a la BIOS, eh, a la, para, dar compatibilidad, ¿bien? Pero en este caso, en este caso, las, eh, la, estas son cosas que tenemos que mirar puntualmente, cuando vayamos a descargar la BIOS, ¿bien? Descargamos la BIOS, y revisamos en este caso, la parte de las notas, ¿bien? Esto es algo, esto es algo siempre tenemos que tener en cuenta, al momento de actualizar una BIOS, ¿bien? Ahora, esto particularmente, es algo que, eh, vamos a pasar por este lado, esto es, bueno, esto es algo que particularmente nosotros, lo podemos hacer, lo puedes hacer tú, ¿bien? O en este caso, si tú vas a comprar una, si la madre la vas a comprar particularmente, pedile al fabricante, que ya te la dé actualizada, que te la dé, con la última versión de la BIOS, ¿bien? Y decíle que la vas a utilizar con un Ryzen 3000, o de ser posible, comprar al mismo, a mismo, comprarle el Ryzen, o sea, cuando me pague el procesador, y la madre a la misma persona, ¿bien? Entonces, ahí ya te, que te, que te muestre, que te lo dé probado, básicamente, que te la dé funcionando, ¿bien? Ok, y que te lo desee en los últimos videos, pero en tu caso, en todo caso, que no puedas, no, que tú ya tengas un procesador, eh, yo te, tú ya tengas la madre, y, y, y yo tengas un procesador, y quieras actualizarte, te le digo, particularmente, eso es, tendrías que ir a la, a la página, este, perdón, tenías que ir a la página, descargar la última dios, compatible con, los Ryzen 3000, ¿bien? Revisar una nota, por ejemplo, con este caso, por ejemplo, que te piden, que para actualizar la versión 40, tenés que tener la 30, la 30, por ejemplo, eso puede llegar a pasar, pero eso va a cambiar, en cada fabricante, en cada modelo, ¿bien? Eso, al momento de actualizar una dios, es, eh, es necesario, ese tipo de cosas, ¿bien? Eh, después, por lo general, la mayoría de fabricantes, actualmente, utilizan un sistema de flasheo, de dios, bastante sencillo, y es que, tú pones la dios, en un pendrive, ¿bien? Vacío el pendrive, solamente con, el, con la dios, descomprimida, básicamente, en la raíz, ¿bien? Eso es algo que tenés en cuenta, descomprimís, cuando tú descargas la dios, la descomprimís, adentro, sacás lo que está en la carpeta, lo metés en la raíz, del, del pendrive, y cuando reiniciás la computadora, eh, depende de fabricante, en este caso, también vamos a lo mismo, busca, eh, f9, f11, o lo que sea, eso también, fíjate en el manual, ¿bien? Y ahí te da la opción de, eh, con f9, f11, o f7, o lo que sea, depende de tu, en tu madre, te va la opción de flashear la dios, ¿bien? Entonces, le das la opción de, elegís particularmente, que, que, que entre desde, desde el pendrive que tú pusiste, te necesitas conectado, ¿bien? De ser posible que te tenga conectado atrás, si no tenés adelante, adelante no pasa nada, pero, por lo general, las puertas de atrás son más rápidas, que las adelante, ¿bien? Eh, y ahí particularmente se va a flashear, en este caso, que puede llegar, en el caso de que tú tengas algún procesador, que, al actualizarse la dios, eh, deje de tener compatibilidad, bueno, no pasa nada, realmente, porque después, de que se flasheara la dios, como mucho, lo que te va a pasar, es que va a tirar una pantalla negra, puede llegar a pasar, pero, sinceramente, este, este, y después sí, lo que tenés que hacer es, en este caso, sería, una vez que actualizaste la dios, con el procesador que tú y yo tenés, ¿bien? Tendrías que desconectar la corriente, básicamente tenés que conectarle la corriente, al, a la, desconectar la corriente del, de la fuente, esperar un rato, porque la, la fuente, por lo general, también, pueden tener, eh, tiene unos capacitores que pueden quedar cargados, ¿bien? Desconectar, sacás el procesador, ¿bien? Y lo reemplazás por el nuevo, ¿bien? Eso sí, tú ya tenés la madre, ¿bien? Si tú la vas a comprar, bueno, si tú ya la vas a comprar, eh, eh, sería, simplemente eso, llevarla, eh, pedirle que esté actualizada, ¿bien? Y en tal caso, que tú no tenés más hacerlo eso particularmente, podías llevarlo a un técnico, ¿bien? Y que te, y que te la flasheee, eso de la flasheo, por general, de la BIOS es algo muy rápido de hacer, ¿bien? Entonces, capaz que, llevarlo, llevarse a un técnico y te lo haga, ¿bien? Pero no está, no está complicado de hacer, realmente, ¿bien? La mayoría de fabricantes actualmente, ya como tenemos, eh, de las, las madres modernas actualmente, ya son mucho más, mucho más user-friendly, o sea, eh, son, o sea, las interfaces son, de las BIOS, que son las EFI, básicamente, son mucho más interactivas, es como, no es como antes, que era una cosa cuadrada, con, con letras, navagros, un numérito, cosas, símbolos, ese tipo de cosas, y el flasheo de una BIOS, actualmente, es mucho más fácil, ¿bien? Pero bueno, particularmente, cómo, cómo flashear tu BIOS en particular, es algo que tenés que fijarte tú, realmente, porque cada fabricante, le hace una forma diferente, ¿bien? Ok. Y, simplemente era eso, eh, de esa forma, nos aseguramos que, los próximos que vayas a comprar, en este caso, eh, de esa forma, te aseguras una buena compatibilidad, ¿bien? Eh, puede llegar a pasar, ojo, yo he visto particularmente, en el caso, por ejemplo, de los Ryzen, el 3200 y el 3400, por ejemplo, levanta con BIOS viejas, ¿bien? Levanta con BIOS, no compatibles con la serie 3000, ¿por qué? porque el 3200 y el 3400, son dos procesadores, de, mmm, 12 nanómetros, que la misma, la misma litografía, que tenía, la serie, plus, los Ryzen plus, ¿bien? pero, por más que de hecho, que tú lo pongas, y te lo reconozca, igualmente, tenés que actualizar la BIOS, vas a parar a actualizar la BIOS, con el presador ya instalado, ¿bien? Pero eso particularmente, pasa con el 3200 y el 3400, nada más, ¿bien? Y, puede que, o sea, yo pienso que la mayoría, de la madre, no va a pasar eso, ¿bien? Si, si, si esa madre tiene soporte, para la serie 2000, o sea, para el Ryzen plus, también va a tener soporte, o por lo menos, te va a levantar, ese procesador, ¿bien? Cuando tú lo conectes, con una, si tenés una BIOS vieja, va a funcionar, te lo va a leer bien, pero seguramente, te puede llegar a tener algún error, alguna cosa, se puede llevar a colgar, algún tipo de cosas, entonces, conectalo, y, poné el procesador, eh, y lo primero que tenés que hacer, si, es ir a actualizar la BIOS, ¿bien? Y ahora sí, nos vemos en la próxima, hasta luego, hasta luego.